...de restatinado, chifón y un poco de azul para de esa manera darle un poquito de cuerpo a la prenda y bueno, de esa manera lo tiene un poquito más glamuroso. Pero todos los detalles lo tiene Berenice. Ahora, a continuación, no se lo pierda. Así es, Ileana, gracias. Les voy a mostrar cómo es más fácil de lo que parece este vestido. Lo que lo hace es diferente y especial son los detalles porque en realidad la confusión te va a resultar muy fácil. Con lo primero que vamos a iniciar va a ser obviamente con el corte de nuestras piezas y aquí por ejemplo tenemos el acomodo con doblez en los dos orillos para que nuestro centro delantero nos quede sin costura y nuestro centro espalda nos quede sin costura. Ya saben que vamos a marcar nuestras costuras y aquí sí te voy a pedir que dejes 2 centímetros de costura aproximadamente en cada pieza. Una vez que lo tenemos todo marcado, obviamente con sus 2 centímetros es muy importante este detalle porque a continuación en un paso te voy a decir por qué. Ya que tenemos todo cortado, esto viene siendo la parte del corsé básico. Lo vamos a cortar en nuestro crepe y en forro y en entretela. Lo que sigue es que vamos a cortar nuestro chifón junto con nuestro crepe. Si se fijan, aquí he puesto el crepe, la parte más satinada por la parte de adentro porque siempre nosotros vamos a trabajar por el revés de la tela. Vamos a hacer una falda circular. Si se fijaron, es una falda muy amplia. Vamos a aprovechar para juntar nuestras dos telas y las vamos a prender. Así te vas a ahorrar el poner un corte en crepe y posteriormente un corte en chifón. Vamos a dar de nuestra esquina de todos los dobleces un sexto de nuestra cintura y vamos a marcar. Ya que la tenemos marcada, posteriormente vamos a marcar de la cintura hacia el extremo nuestro largo de falda. Si lo quieres corto como lo anunció en nuestra modelo, pues le das una medida de aproximadamente de 50 a 55 centímetros. Ahora que si lo cortas largo hasta el piso, te puede servir perfectamente hasta como para un vestido de novia si simplemente en vez de la fajita roja se la pones en blanco. Una vez que tenemos marcada nuestra pieza de la falda, vamos a cortar por la parte de la cintura y vamos a cortar por la parte de la falda. Ya que la tenemos cortada, vamos a cortar nuestro tul y nuestro forro de la misma forma, marcando un sexto de cintura y dándolo largo. Este tul es el que nos va a dar el volumen en la falda. Si no lo quieres tan voluminoso, pues simplemente no lo pones. Ya que lo tenemos nuestras piezas de la falda, vamos a empezar por aquí porque te va a resultar más fácil. Tenemos nuestro crepé y aquí lo vamos a dejar por el lado satinado y vamos a prender nuestro chifón por la cintura para que haga esto. Lo vamos a prender de la cintura con alfileres. Así, de esta forma. Ya que está prendido las dos telas, vamos a hacer nuestro pespunte para fijarlas por la parte de la cintura. Una vez que está fijada, nos va a quedar de esta forma. El único detalle que le tienes que hacer es que le vas a tener que hacer una abertura a un costado, que es donde vamos a unir nuestro cierre que queda en el lateral. Ya que la tenemos así, nuestro forro, que es la parte interior, va a quedar cocida con nuestro tul. Si te fijas, le he hecho la misma abertura, porque obviamente el forro también debe de estar abierto para que el cierre pueda subir y bajar perfectamente. Ya que tenemos la falda esta, la vas a dejar a un ladito porque sigues con la parte del corte básico, la parte que es donde vamos a poner nuestros adornos. Aquí tenemos nuestras piezas de corte básico. Este es el centro delantero. Si recuerdan, les dije que había que cortarlo con esta tela. Previamente nosotros ya la adherimos. Y vamos a hacer nuestro pespunte para unir nuestras piezas. Una vez que las tenemos unidas, por la parte superior vamos a hacer un pespunte, que no se nota porque no es blanco, pero se lo va a marcar, por aquí, con la finalidad de que ahí nosotros vamos a meter nuestras varillas, que son las que le dan la forma al corte. Aquí tenemos una varilla plástica, que la compras en cualquier mercedía por metro y tú la cortas a la medida. Una vez que la tienen, vamos a introducir nuestra varilla en los dos canales de nuestras piezas y también lo vamos a hacer en nuestra parte de la espalda. Igual, vamos a coser nuestras costuras, vamos a planchar y vamos a pasar un pespunte y vamos a meter la varilla por la parte de aquí del canal. Ahora, ya que tenemos hecho esto, lo que sigue es poner los adornos. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo previamente mis costuras y varillas y todo, ¿no? Ya tengo armado, como se dice, el cuerpo del vestido. Aquí tenemos una tela que está mandada a plisar. Quizás tú puedas encontrarlo en tu localidad y si no, la puedes cambiar por una tela de tul bordado, un chantilly, lo que así te resulte más fácil de encontrar en tu localidad. Lo que vamos a hacer es que vamos a prender primero nuestra parte del busto para que la podamos coser. Como es una tela plisada y es un poco arrugadita, tú la vas a distribuir y la vas a prender. Así. Una vez que está prendida por la parte de abajo del busto, vas a pasar su pespunte para fijarla por la parte de abajo del busto. Ya que la tienes fija, lo que sigue es que vas a poner la faja, que aquí también, en este caso, es una tela plisada. Y aquí es muy importante que aproveches para forrar esta costura. ¿Cómo lo vas a hacer? Volteándola, poniendo derecho con derecho de nuestra tela. Y lo que vas a hacer es prender. Y cuando ya lo tengas prendido, vas a pasar un pespunte para fijarlo. Y cuando tú lo voltees, pues automáticamente te queda forrada la parte de aquí debajo del busto. Posteriormente la fijas a la parte de abajo. De aquí lo que sigue sería acomodar nuestro plisado en la parte superior del busto. Cuando tienes esto hecho, te va a quedar como esta parte que te he traído aquí ya. Que te le puse ibanes para que veas más o menos cómo es que se debe de quedar fijado. Muy importante que aquí no se te excedan las costuras, que te quede bien forrado aquí. Y esta parte, si te fijas, aquí le puse el volumen del busto, porque cuando tú le pongas unas copas o te pongas tu sostén adecuado para vestido estraple, te va a quedar muy bien. Aquí, paso seguido, sería que tú pegues los costados, el costado, perdón, del corsé por el lado izquierdo, porque acá pegas el cierre, pegas la falda y entonces te queda el vestido de esta forma. Aquí, por ejemplo, si te fijas, está el cierre invisible cosido por un lado, que ya lo dicen algunos de nuestros programas cómo se cose, y el forro queda por dentro. El forro queda por dentro, y acá está el forro con el tul, que ya vimos. Se lo voy a poner un poquito por la parte de la falda para que veas las piezas. Chifón, crepe, el tul, y posteriormente el forro. Para este vestido vas a necesitar 3 metros de chifón, 2.25 metros de crepe satinado, 60 centímetros de charmuz o satín, 1.50 metros de forro, 1.50 de tul blanco, copas para el vestido, 1 metro de varilla, cierre invisible de 50 centímetros, y algún accesorio con pedrería.